La enfermería está teniendo un papel protagónico en este tema del combate a las infecciones. ¿Qué les parece si nos platica un poco más Juana Jiménez a quienes le doy la bienvenida? No sé si me escuchas bien, Ana, muy buenas tardes. Claro que sí, Miguel, sí te escucho perfectamente. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida, y queríamos platicar un poco sobre todo el tema de quién es la red latinoamericana de enfermería. ¿Qué es lo que hacen ustedes por ahí? ¿Crees que me podrías platicar un poco sobre este tema? Claro que sí, con mucho gusto. Esta red de enfermería latinoamericana, mejor más bien oficialmente conocida como UNURSIN LATAM, Unión de Enfermería en Latinoamérica, nació en el año pasado, se consolidó ya formalmente el año pasado, con motivo de toda esta pandemia que nos ayudó a quedarnos en casa, a trabajar a distancia, y que pues no nos permitió tener reuniones presenciales. Pero fíjate que fue muy importante porque a partir de eso, pues el acercamiento con enfermeras, enfermeros de toda Latinoamérica, e incluso de Europa, pues nos permitieron ir identificando que tenemos una problemática muy parecida en cuanto a situaciones. Mucha necesidad de que se nos identifique, se visibilice la importancia de enfermería en el mundo, y por tanto, pues decidimos organizarnos ya de una forma oficial, y se integra esta red de enfermería en Latinoamérica, que tiene objetivos muy concretos como es eso, el de darle esa visibilidad para que la sociedad conozca la importancia que tiene enfermería dentro de las instituciones de salud. Porque, pues desafortunadamente, pues hay poca información respecto a lo que somos realmente el profesional de enfermería en las instituciones de salud. Generalmente se nos ubica en un papel, pues muy clásico, que es al lado del paciente, con una jeringa y hasta ahí. Realmente no es así. En enfermería tenemos un papel protagónico muy importante en las instituciones de salud. Somos, de alguna manera, quienes estamos, sí, las 24 horas, estamos 24 por 7, y tenemos un contacto mucho más directo, mucho más continuo con todas las personas que reciben servicios de salud. Entonces, sí, es un papel importantísimo el que damos el servicio, el cuidado directo al paciente. Pero fíjate que el tema que nos está ahorita interesando es prevenir infecciones en las instituciones de salud. Y, por tanto, ahí tenemos un papel que va más allá de ese cuidado. Es una participación de los aspectos organizativos, cómo se deben de dar estas acciones para evitar infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención, como hoy son más conocidas. Entonces, la investigación de las causas que las están originando para que estas no se repitan o disminuirlas al grado máximo, pues todo esto lo queremos visibilizar. Y nos ha parecido que, te decía, al compartir situaciones muy parecidas en todos los países de Latinoamérica, y bueno, y más ahorita con la situación de la pandemia, pues nos damos a la tarea de, con esos foros que se organizan a través de esta red, foros en donde intercambiamos experiencias, nuevos conocimientos, nuevas estrategias de abordaje de estos problemas, en fin, que ha resultado ser muy, muy importante. Creo que nos dejas muy claro qué está pasando, la prevención, qué es el tema prioritario ahora. Ahora, permíteme aclarar un poco, ¿cuántas enfermeras se tiene contabilizado en México? Mira, como siempre, pues los registros no son los más exactos, pero son más de 330 mil enfermeras en todo el país, en las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Ahora, ¿se tiene usted el registro de cuántas de ellas, pues han sido infectadas en su labor, que no hubo, pues esta prevención, y que tal vez en este tema del COVID han sido ellas afectadas? ¿Qué porcentaje? Bueno, es del, el porcentaje mayor. Este, el 45% de los, de las personas que se contagiaron son profesionales de enfermería, y también en la cuestión de, de mortalidad, también. Y desafortunadamente, pues nuestro país ha, ha tenido esa, pues mala situación, de, de, de ser los que han contabilizado en profesionales de la salud y enfermería entre ellos. Ok, fíjate, eh, mi estimada Juana, que estamos teniendo un temita con tu conexión, tal vez, eh, permíteme, déjame ver si es posible, que tal vez nos puedes ayudar, eh, tal vez apagando la cámara para que te escuchemos mejor, y más bien yo pongo aquí tu fotografía para, eh, que no haya como, como una interferencia en lo que nos vas diciendo. Con gusto, ya la, ya la apagué. Perfecto, voy a, voy a continuar entonces contigo, ahí la tenemos en pantalla, solo con la fotografía. Entonces, nos estaban diciendo, Juana Jiménez, representante de la Red Latinoamericana de Enfermería, que hay trescientas treinta mil enfermeras en las distintas instituciones. Ahí el dato me gustaría ser preciso, mi estimada Juana, digamos, de todas estas trescientas treinta mil, ¿cuántas enfermeras, qué porcentaje? Me mencionaste uno, el cuarenta y cinco por ciento, eh, de los contagiados, del personal médico son enfermeras, pero digamos, de estos trescientos treinta mil, ¿cuántos calcularían ustedes de enfermeras que están siendo víctimas de este virus? Bueno, yo, este, tendría aproximadamente, yo creo que son, pues, un número muy importante de personas, unas trescientas mil personas que se han contagiado de este virus y que digamos que son situaciones que a veces, pues, no se, no se, se desconocen a ciencia cierta porque, pues, tú has sabido que las pruebas no han sido una herramienta que se haya utilizado precisamente con esa intención, con la intención de identificar de manera preventiva quienes sean contagiados. Desafortunadamente, ya cuando está las, el personal, pues, en una situación ya de enfermedad, es cuando, pues, es identificado como, como uno más en la lista de contagiados. Ok, aunque considero tal vez, Juana, que de estas, eh, digamos, trescientos mil, o sea, ahí no, ahí me queda un poquito de duda, sería que todas ellas, o sea, la totalidad de las enfermeras casi han sido contagiadas con el COVID? No, 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 no. Yo me refería a, sí, sería un cuarenta y cinco por ciento, pues, digamos que son más de cien mil personas. Más de cien mil. Ah, ok, ok, entonces ya entendí este dato, qué bueno que lo aclaro. Digamos, de todas las enfermeras que hay en México, arriba de trescientos mil, cuarenta y cinco por ciento habrían sido contagiadas, de acuerdo con información que ustedes tienen, por este tema del COVID-19. ¿Ahí es correcto? Sí, 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 aunque otra vez, te repito, las cifras, pues, no son exactas, no son, son cien por ciento seguras, pueden ser más, seguramente, porque, pues, no, no hubo una, una acción de identificación, a través de las pruebas, que permitiera, pues, sí conocer con exactitud cuántas personas se pudieron contagiar del virus. Claro, y permíteme ahora, Juana, leer un poco de los comentarios de la audiencia, porque a mí me parece una cifra, pues, para tomar en cuenta, y sobre todo, por este tema que nos hablas, prevenir, cómo prevenir, cómo llamar la atención en este tema, y permíteme leer, porque nos dice, René Santiago, saludos, Juana, Lauro González, Marisun, también nos manda saludos, María de los Ángeles, Daniela, muchas gracias a quienes están aquí por acompañarnos, Rachel Campos, dice, excelente representante de la enfermería en Latinoamérica, Ainos Íñigo, dice, saludos, qué interesante el tema de enfermería tan importante en estos momentos, bien por todas las enfermeras, María de los Ángeles, bienvenida, Elia Ríos, un reconocimiento, dice, Elia Ríos, Juana, dice, un reconocimiento a las enfermeras que han venido, que han hecho una labor importante de trabajo en estos tiempos, y gracias Liliana, sí, estamos tratando de solucionar ya, creo que ahorita se escucha mucho mejor, ya hicimos este cambio del audio, y bueno, Juana, qué pueden hacer los hospitales, qué puede hacer el gobierno, pues esta cifra, creo que, pues, me parece demasiado relevante, pues nuestras enfermeras en México se están contagiando, cómo hacer para prevenir, qué se necesita, qué pasos a seguir, cómo hay que levantar la voz en este momento, y sobre qué, para resolverlo. Mira, yo creo que el caso de las infecciones siempre tiene, es multifactorial, siempre hay factores varios que están incidiendo en que esta situación se presente, en el caso particular de esta pandemia, estaríamos diciendo que, bueno, el suministro adecuado de los insumos de protección personal, pues es importantísimo, fue una situación que no fue atendida con anticipación, que no fue prevista, a pesar de que tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos, pues no hubo la compra, la adquisición de ese equipo de protección personal que fuera lo suficientemente efectivo de acuerdo a este tipo de transmisión de este virus, y bueno, pues se empezaron a atender a los pacientes sin tener el equipo en todas las instituciones con la suficiencia y la calidad que se requería. Por otra parte, pues también la capacitación es un tema fundamental, porque pues implicaba una situación algo desconocida para todos y por tanto, pues había que capacitar, comunicar de manera efectiva cuáles eran esos protocolos que había que seguir para el uso y el retiro del equipo de protección personal. Y creo que ahí también, pues no fue suficiente, fue tardía esta capacitación y por tanto, pues también la gente es parte de este proceso el hecho de que si no tienen todas las precauciones al retiro, especialmente al retiro del equipo de protección personal, pues es cuando se dan los contagios. Entonces, pues es la organización, la planeación de todas estas acciones, lo que pues no fue suficiente, no fue la más apropiada y por ello, pues los resultados que se dieron de mucha gente que se contagió, otros que, pues como te decía, desafortunadamente fallecieron, entonces, pues lamentable, lamentable que no se haya tomado esta situación con toda la importancia que el caso lo requería. El caso amerita, claro, y la verdad es que me llama la atención, viene el Día Mundial de la Salud, que es este 7 de abril y las Naciones Unidas, bueno, han hecho un esfuerzo con todos los objetivos de desarrollo sostenible para llamar la atención sobre ciertos puntos, la salud es uno de ellos, y bueno, yo quisiera preguntarte, Juana, ¿qué viene? ¿Qué va a ser la red latinoamericana de enfermería? A nivel, pues Latinoamérica, ¿cuántas enfermeras agrupan? ¿Cómo acercarse a ustedes? Pero también, ¿qué viene hacia adelante para ustedes? Bueno, pues nosotros son 26 países los que estamos integrados en esta red y lo que sigue para este año y los subsecuentes es seguir difundiendo todos los temas de carácter técnico, científico, que permitan precisamente informar de manera mucho más puntual, mucho más dirigida hacia los temas relevantes, como tú lo decías, estamos enfrentando también los desafíos del desarrollo sostenible y donde pues la salud está involucrada con todos los temas, los objetivos que se persiguen, no solamente el de salud, entonces ahí pues también queremos ser protagonistas, queremos participar, queremos tener voz para poder ser escuchadas, porque mucho de lo que nosotros hemos venido pues solicitando, exigiendo, es que nos den voz a enfermería, normalmente pues sí nos ocupamos de las actividades técnicas, pero en la toma de decisiones estamos o está limitada, esto te digo, en todo lo que es también parte de este proceso que estamos llevando a cabo a nivel latinoamericano, el de fortalecer los liderazgos, fortalecer la participación en los ámbitos políticos, en los académicos, y que esto pues nuestra voz sea escuchada, porque la experiencia que tenemos, la experiencia que hemos acumulado en años de estar profesionalizando nuestra actividad, siendo inicialmente una profesión técnica, pues ha ido adquiriendo grados académicos de nivel superior, licenciaturas, maestrías, doctorados, entonces hay un gran talento en el ámbito de enfermería que hoy por hoy pues no es, no se ha potencializado todo ese talento, y eso es lo que estamos trabajando, ese es de nuestros objetivos, visibilizar, hacer que se tome en cuenta la voz de enfermería, en todos los espacios, en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo, creo que son un sector que les debemos mucho, querida Juana Jiménez, creo que como nos decían aquí en la audiencia, algunos de ellos un reconocimiento, la verdad es que sí, total reconocimiento porque creo que es imprescindible su labor, sobre todo en una situación tan crítica como ahora, vivimos una pandemia, sin la enfermera, creo que no podríamos salir adelante, y bueno, la situación creo que sí, sus prioridades, lo que están haciendo tienen que tener mucha atención, yo te preguntaría qué datos hay, nivel de ingresos, cuánto es lo que en promedio gana una enfermera, tendrán una media, datos que nos puedas ayudar, qué ciudades concentran más, luego edades, qué edades rondan, tal vez si hay algunos de estos datos nos ayudaría para ser enfermera, a qué edad se retiran, desde qué edades comienzan, las universidades desde donde provienen, sé que te estoy bombardeando querida Juana, pero las que puedas adelante, y luego también, pues viene un bono demográfico, más bien tenemos un bono demográfico en México, que se ha hablado mucho de los jóvenes, pero también las tendencias en los negocios, Juana, tú me explicarás mejor este tema, pasando los años, en unos 30, 40 años, no sé cuántos, pero viene una situación que los mexicanos, pues nos haremos cada vez mayores, nuestra expectativa de vida aumenta, y bueno, también la labor de la enfermera como un apoyo en los hogares, creo que puede ser demandado, eso nos lo han dicho algunos empresarios, emprendedores, pues viene algo importante, si quieren estudiar enfermería algunos, creo que esta actividad va a tener un mayor valor en los próximos años, no sé qué me puedas decir, número uno de los datos, y número dos de este tema demográfico. Claro, bueno, en principio sí tenemos un promedio de edad en enfermería, entre los veinticinco o cuarenta y cinco años, pero sí hay una un grupo ya importante de personas que ya sobrepasan los cincuenta años, y pues también ahí vamos a tener un reto para ir sustituyendo, ¿no? Esa, esos elementos que están próximos a jubilarse, tendríamos que estar ya ahorita planeando de manera oportuna esta situación. ¿A qué edad se ingresa a estudiar enfermería? Pues, normalmente la edad es después del bachillerato y si es la carrera de licenciatura son los cuatro años de carrera más un año de servicio social, por tanto, pues, desde los dieciocho años aproximadamente ya están ingresando a esta carrera a nivel licenciatura. Me preguntabas el salario, pues, fíjate que esto es un tema de verdad muy importante en el sentido de que no hay una base como para que a partir de ahí pudiéramos decir que están homologados o intentando homologarse. Hay una diversidad en cuanto a esto, a este tema que va muy vinculado también al tipo de contratación que son personas que están contratadas en una institución pública en donde se tiene un convenio de trabajo o un contrato colectivo, pues, más o menos se podría decir que están protegidas en ese sentido, pero hoy sabemos que un gran número de personas están en una condición de eventualidad que no tienen una seguridad laboral y que por tanto pues también sus ingresos no son completos, no tienen derecho a ciertas prestaciones que se tendrían si estuvieran contratadas de manera pues definitiva, ya un bajo una contratación definitiva, entonces si me preguntas ahorita yo te puedo decir que los rangos son tan amplios, el rango entre la que gana menos y los que están pues más o menos bien remunerados que no dije yo no podría decir bien remunerados más o menos yo te puedo decir que hay personal de enfermería que puede estar en este momento percibiendo tres mil pesos de salario este de sueldo en un tipo de contratación como te decía eventual entonces y hasta otros tipos de contrataciones como podría ser pues de manera institucional en una de seguridad social que pueden ir pues en un promedio de salario de doce mil pesos si bien les va pues ya podríamos hablar de cifras mayores pero en general es una de las situaciones que más pega también no hay una remuneración correspondiente con el nivel de responsabilidad que se tiene yo pienso que ese es un tema fundamental fundamental perdón juana tres mil pesos me mencionabas dos cifras tres mil y doce mil estas cifras serían mensuales cierto pagos mensuales o si ok perfecto no no es por eso te decía que los extremos son bueno el bajo no pues tres mil pesos ni siquiera este es el creo que el salario mínimo hay un hay una disparidad importante me preguntabas sobre la situación del adulto mayor y como pues está creciendo la población adulta mayor y esto significa que muchas personas van a tener que ser cuidadas a nivel de sus domicilios y esto sí efectivamente algunas algunos visionarios o empresarios han visto como un nicho de negocio el la atención domiciliaria pero pues ahí también tenemos un gran reto porque lo que hoy existe no está regulado no la oferta de servicios domiciliarios no hay una regulación que permita identificar de manera a quién se está contratando qué tipo de servicios se está se están ofreciendo por estas agencias entonces es un tema ahí que hay que atender pero ya porque efectivamente va a ser cada vez más demandada este tipo de servicios puede ser un poco si me permites Juana hasta de delincuencia quién metes ahí si no está regulado puede entrar en tu casa alguien supuestamente enfermera y puede dejar hasta mal al gremio también puede haber personas improvisadas que no estén certificadas que no sean enfermeras y generen un daño si me permite decirlo a las familias en lugar de ayudar entonces creo que pues si se necesitaría que una ley un reglamento no así es sí yo te puedo decir que durante mi estadía este mi estancia como directora nacional de enfermería en la secretaría de salud estuvimos promoviendo que se esa esa situación la regulación de estas agencias para que ofertan servicios entre comillas bien lo decías no necesariamente aunque las así las ofrecen de servicios de enfermería cuidados de enfermería y no necesariamente a veces pues puede sí dar un tipo de cuidados que van solamente a cuestiones de acompañamiento de higiene de alimentación pero quién supervisa realmente quién está avalando que esa persona es competente para poder hacerse responsable del cuidado de una persona entonces sí es un tema que nos preocupa nos mantuvo en esa situación de promover una norma oficial mexicana que pudiera regular pero desafortunadamente pues no progresó no había en ese momento las condiciones pero será será un motivo muy muy importante de trabajo promover este tipo de regulaciones ese tipo de asegurar a la sociedad que lo que están pues contratando en este caso pues son servicios realmente que van a ser de calidad y van a ser seguros para las personas que van a ser sujetas de esta atención Juana Jiménez representante de la red latinoamericana de enfermería muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios y también en industry train en español que tengas muy buena tarde bueno te esperamos pronto para platicar adelante algo más sí adelante miguel sí sí solo aprovechar para invitar al público que está escuchándote y que está muy interesado también en seguir este tipo de situaciones va a haber un foro el foro abordando el desafío de las infecciones intrahospitalarias que será en el mes de ya este mes abril y mayo a partir del día 16 van a ser sesiones los viernes 16 23 y 30 de abril y el viernes 7 de mayo de 13 a 15 horas la inscripción es gratuita y se pueden inscribir en se llama el sitio event eventbrite buscando el nombre del foro es abordando los desafíos de las infecciones intrahospitalarias y ahí pues también se nos está dando la oportunidad a enfermería de tener presencia voz y que también se sepa que las infecciones son un costo un costo alto no solamente para la de tipo físico para quienes tienen esos procesos infecciosos sino económico es un rubro también que impacta mucho a las personas pero también a las instituciones de salud así que va a ser bien interesante excelente pues juana jiménez te agradezco y le pediría a alguien de tu equipo ay perdón es que que crees te interrumpo porque se parece como que se corta pero ya me quedó muy claro le voy a pedir a alguien de tu equipo si en la transmisión nos puede poner si te parece bien la liga para enlazarnos ya nos dijiste este sitio abordando desafíos de infecciones hospitalarias es correcto si infecciones intra hospitalarias infección intra hospitalarias te parece bien si también si tu equipo nos puede poner aquí la liga están invitados todos se empieza entendí bien abril mayo se va a estar es inscripción gratuita y bueno ahí van a estar los detalles supongo en la página cierto juana si ahorita se los pasamos claro que si con mucho gusto pues un gusto tenerte por aquí te agradezco y te espero pronto por aquí juana jiménez muy buena tarde gracias miguel hasta luego un honor estar contigo chau chau